El turno ahora para el gran Fernando Larcón ¡Bravo, Fernando Larcón! En el Club Ípico de Santiago se produce una rodada en la quinta carrera y mueren cuatro jinetes ¡Oh! Cuatro jinetes mueren Obviamente la viuda de uno de los jinetes va a reconocer el cadáver de su marido al Instituto Médico Legal Y la recibe el director del Instituto Médico Legal, la señora que busca usted Vengo a ver a Martín, uno de los cuatro jinetes que murió en el Club Ípico y vivía en una rodada Señora, pero no lo puedo permitir porque es realmente estricto acá Además se va a encontrar con una situación muy grave Yo quiero ver a Martín, que es uno de los cuatro jinetes que rodó en el Club Ípico Bajo su responsabilidad, señora Porque no está permitido, va a ser una escena muy fuerte acá No, si yo quiero ver a Martín, uno de los cuatro jinetes que rodó en el Club Ípico Pase señora, bajo su responsabilidad Venga para acá Dígame una cosa ¿Será este Martín su marido? No, ese no es Martín Bueno, debe ser este otro que está acá Tampoco es Martín ¿Será este que está aquí entonces? No, tampoco es Martín Entonces no cabe duda que es este otro que está acá Sí, este es Martín Martín Hasta para morir llega el cuarto, hueón A propósito de montar ¡Charlie Badulake! ¿Tiene un piropo, un pensamiento que trajo? Sí, tengo un par de piropitos Me lo han auspiciado por ahí Serguéi Arayetsky se llama ¿A quién se lo voy a dedicar? Veo caras nuevas por aquí ¿A quién le voy a dedicar el piropo? A ver No, mejor no Voy a hacer cuenta que va pasando una niña hermosa A usted mi amor, que está ahí ganado detrás de la cámara Para ti este piropo que dice No, no es huevo, ahí está, mire Dice ¿Quién juega bloqueador solar Para echártelo en la cara? ¡Chifra! 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 Y vea, esa cipa es cipa, mire Estamos bien, estamos bien Este, este... Este... Este piropo Este piropo fue auspiciado por fábricas de cola LED Pepsodent Los únicos con control sarro También agradecemos a Agencia de Turismo, El Dentista Conoce todas las picas También agradecemos a Cera Depiladora, La Cachorra Le saca hasta los pelos de la axila, exactamente También agradecemos Oficina de Contabilidad, El Riñón Ya que le saca los mejores cálculos Fran, fábrica de tangas, Don Floro Las únicas que le tapan el... ¡Ombligo! Pilado grosito Oye, un chistecito que me acordé A ver... Un chistecito Estaba un caballero ganado en la verma Entre Santiago y San Bernardo había ido a comer al marcoa Mariquito Rico Estaba ahí ganado en la verma, llorando el hombre Estaba triste Entonces Justo va pasando Atrasado, por supuesto, Jan Flick Atrasito Que después se va a donde se vio porque no llegó a comer ese día Andrés Martíbal Llego ¿Qué te pasó, hombre? No sé quién está, weón Mira adentro la zanja Llegó a ver adentro la zanja Una 4x4 Mercedes Echa mierda Pero ¿qué te preocupa, weón? Si vos con la vega que tenís animando en la tele Después te compráis dos bases que ni de esas Eso no es nada, weón Mira adentro de la camioneta cuatro Una mansa rubia, weón Imposible Lógico Lógico Pero ¿qué te preocupa, weón? Si no te hagáis problemas por eso Si vos con la pinta que tenís, weón Ahora salió la Katy del encierro, weón La Nacho está ahora en otro programa, en otro canal De repente vas a encontrar otra mina igual Algo mejor Y eso no es nada, weón Mírale adentro la boca Todo esto ha oficiado por Televisores Oporto Televisores Oporto Donde la imagen se ve como el Plasma Es el Plasma El Plasma ¡Ah!